Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Angela y yo tenemos una relación Rostinzado Ya aquí vamos, de nuevo regresamos Llegamos con chismecito calientito, sientes de que yo le explico Cristian Nodal, otra vez se portó mal Las sospechas de Belinda al final eran verdad Tú no tienes piedad, esa es la realidad Cuántas más Nodal, cuántas más Nodal Llega y dice que te ama y luego con otras se va Cuántas más Nodal, cuántas más Nodal Y ahora Ángel Aguilar, alias la nada que ver Era robarse mirada no robárselo a él De una en otra, de una en otra Pero no sientas feo cuando se quite la ropa De una en otra, de una en otra Tenga los ojos de una y la cara de otra y otra Ay, 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 don Pepe Aguilar, ya ponga orden por favor Lo mejor de todo es que pueda que venga a caso con una canción de desamor Ya no te creemos, el problema siempre ha sido tú Y de una vez les digo, la que se lo quede pierde Ya solamente hay que esperar los tres doritos después